Bienvenidos a José Eduardo, Sumi, Estefano, Rubén Darío, Carlos Andrés, Brandon, Fabricio Roberto, Anthony Rime, Alexander, Jan Rodrigo, Brian Gabriel, Estefano. Diego Kennedy, Nicol Olenca, Ademir, Gabriel, Jack, Juan Carlos Alvarado, Sergio, buenos días. Bienvenidos a todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar. Buenos días. Vamos a empezar bien, bien, bien. El día de ayer, ¿dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde nos quedamos ayer? Cuéntenme. Vamos, dime, dime. A ver, recuerda. Joven, ¿está haciendo frío o tengo mucho frío yo hoy día? Está haciendo frío, profesor. Hoy día tengo demasiado frío el amanecido. A ver cómo está el pronóstico del tiempo. Pero dice que es 16, pero parece que fueran 13. ¿No? Algo debe estar mal acá. Temperatura máxima, 18 grados. Ya. Ya. Ya está. Temperatura máxima, 18. Pero hace frío. Hace frío, ¿no? Viento, 11 kilómetros por hora. Humedad, 89%. Presión, 1017 milibar. Ahí está. Esa es la presión atmosférica, ¿no? Pero, ¿y cuánto es la presión en bar? ¿Una atmósfera cuánto es? 1013. ¿1013 milibar? 1013 milibar. Es una atmósfera. Estamos un poquito arriba de la presión de una atmósfera. Ya. Pero sensación. De frío. Ajá. A ver. Pero Lima dice 15, ¿no? 15 grados. No sé por qué sale 16. 15 grados. Buenos días, profesor. Celebrando que ayer terminó tiempo. Sí. ¿Qué tal? Claro. 15 grados es. Guaral, 14. Málaga. Chincha alta. Ayacucho, 10 grados. Imagínese Puno. Puno. A ver, voy a ver Puno. Sumar. Sin salto. 5 grados. Ubinas, ese volcán, ¿no? Es Arequipa, ¿no? Puno, no sé. Ya me fui hasta Chile, creo. Puno. No, no hay mucho en Puno. No es muy bajo. 9 grados, están en verano. 9 grados. Bueno, ellos soportan temperaturas bien bajas, ¿no? De donde hay bastante frío también, ¿saben dónde es? En. En el Pampa de Junín. Cerro de Pasco también. 7 grados. Una vez estuve por Cerro de Pasco. Porque es frío. Hay unas minas ahí. Imposible, jóvenes. Imposible. Recontra frío. No se puede. No hay manera. Ustedes que van a ser ingenieros, tienen que ir por todo el Perú. Hace un frío en algunos lugares, ¿no? Pero ni modo, así es el trabajo. El trabajo es así. El trabajo es así. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a continuar con lo de ayer. Hace frío, hace frío. Sí, como te digo, dice 15, 15 grados. 15 grados. Y todos están en Lima, ¿no? ¿Alguno de ustedes no está en Lima ahorita? ¿No? ¿Todos están en Lima? ¿Alguno de ustedes ahorita está en provincia? Flavio, ¿no te hace calor? Ah, sí, claro. Hace calor. Callao hace frío también por la humedad, ¿no? Sensación de frío ahí, ¿no? Ya. Bien. En el norte hace calor, pues, por supuesto. Tengo amigos en Piura ahorita. Me dicen, oye, acá estamos a 28 grados. Tenemos frío, me dice todavía. 28 grados le tienen frío. Sí, gracias. Pero bueno. Vamos a, ahora sí, empezar. Vamos a, desde ayer, ayer nos quedamos viendo, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo, pues, grupos funcionales, ¿no? Bien, vamos, muchachos. Empezamos. Empezamos. Con ganas. Con muchas ganas. Listo. Ahí nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Listo. Eso habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho esto también, ¿no, muchachos? El cuadrito. El cuadrito es fundamental. Vamos a analizar el cuadro. Ese cuadro te lo tienes que aprender y en ese orden, de abajo hacia arriba, está, a ver, está de menor a mayor jerarquía o prioridad. O sea, o sea, no entiendo, profesor, ¿qué te refieres como menor? Prioridad, no entiendo. O sea, un ácido carboxílico es el que tiene mayor jerarquía de todos los grupos funcionales, de las amidas, ésteres, nitrilos, aldeídos, cetonas, alcoholes. El menos importante es el éter. El que tiene menor jerarquía, menos importancia es el éter. Es tan poco importante. Fíjense en la columna del sufijo, que no tiene sufijo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el sufijo con la importancia, profe? Tiene que ver. Porque la prioridad del compuesto es el que le da el nombre al compuesto. ¿No? Por ejemplo, un alcohol. Fíjate, un alcohol sí tiene sufijo. Su sufijo es ol. ¿Y eso qué significa? Significa que el nombre del alcohol va a terminar en ol. ¿No? Dependiendo de cuántos carbonos tenga, obviamente. Entonces, profe, está colocado de menor a mayor jerarquía o de menor a mayor importancia. Siendo el más importante el carboxílico. Sí. La amida le sigue, el éster, el nitrilo, así. Ahora, una ayudadita podría ser, una ayudadita podría ser, que la importancia también va asociada al tamaño del grupo funcional. También. También, ¿ah? Por ejemplo, el grupo funcional es COOH. ¿No? Ya está. Y el otro grupo funcional de la amida es CON. ¿No? El éster es COOH. Nitrilo CN. Aldeído, CHO. Cetona, CO. Mira, el aldeído es más importante que el acetona. Es que el aldeído es CHO. Y el acetona es CO. Bueno, es un poquito más grande. ¿Cómo? No está asociada por el... O sea, no es que sea oficial, ¿no? El más grande, el más importante. No, 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 no. Mucho cuidado. Yo lo estoy poniendo así. Yo lo estoy poniendo así. Coincide, digo yo. Coincide. O me puede ayudar a mí, en algún momento, a ubicarme un poco. Que coincide que el que tiene el más grande es más importante. Eso me va a ayudar un poquito a ubicarme. No es que ese es el criterio de los científicos, de los químicos, para haberlo colocado así. Eso no es. Por si acaso. Así es, Flavio. Ahorita vamos a ver eso. Lo que yo te estoy contando es algo como que extraoficial, algo para acordarse, nada más. Mira, el alcohol tiene OH. En cambio, el nitróleo... La amina es N. La amina es N con enlace simple. No le vayas a poner a la amina NH2, NH... No, no, no. Que puede tener NH2, puede tener. Puede tener NH, puede ser. Pero para ti la amina es un compuesto que tiene nitrógeno, que tiene enlace simple. Y el éter es el menos importante. Tú te sabes el menos y el más importante. Eso es algo. Y de ahí para ti, para arriba, en tamaño. Por ejemplo, O es el menos importante. Otro que solo tiene un átomo es la amina. Mira. Entonces la amina sigue. Luego viene el alcohol, que ya tiene... Su grupo funcional tiene dos átomos. La acetona tiene dos átomos, pero... Tiene enlaces dobles, más complejos, más importantes. Más importante es... Él tiene triple, ya ya. Como que más complejo, más jerarquía. Algo así, como para acordarse. Obviamente, él es más, porque tiene más átomos. COO. Y este es CON. Y el más de todos es el carboxílico. Es importante acordarse de la jerarquía. En algún momento te puede ayudar. No es que es obligatorio. No es que siempre se hacen. Es que no, no. Es que en algún momento puede servirte de algo. Ya. Otra cosa. Otra cosa que estamos viendo. El grupo funcional ácido carboxílico. Es el COOH. Que se puede representar así. O así, pero lo mismo. Las amidas. Tienen el grupo CON. O esto. Los ésteres. El... O en. Los nitrilos. CN. O esto. El nitrógeno tiene triple, es nitrilo. Si el nitrógeno tiene simples, es amina. El CHO. Que se le ha leído. Que se le puede representar así o así. Las dos son correctas. Acá también. Así o así. El OH. Y bueno. Y lo demás es sencillo. Otra cosa que creo que te pedí ayer que te aprendas es el cuadro, la columna del sufijo. ¿No, muchachos? La columna del sufijo. Ya está. Hay que aprender. Eso sí o sí te tienes que aprender. Porque así yo voy a nombrar. Así voy a nombrar. Por ejemplo. Vamos a practicar un poquito los nombres. Nos vamos a adelantar un poco. Porque eso de los nombres lo vamos a ver uno por uno. Pero vayamos practicando para que veas que es una regla general. Mira. Supongamos que tú tienes un ácido carboxílico. Entonces tú dices el sufijo es esto. Ya. Tú tienes un ácido carboxílico de dos carbonos. ¿Cómo le llamas a ese compuesto? Si el ácido carboxílico es de dos carbonos. Entonces el ácido. El nombre empieza en ácido y termina en óico. Pero tiene dos carbonos. ¿Cómo le pones? ¿Qué nombre le podrías poner? Anímese joven. ¿No te animas? ¿Un ácido carboxílico de dos carbonos? Cuando tú le pones un nombre a un compuesto. Nómbralo como alcano. ¿Cómo, profe? No te entendí. Cuando tú estés nombrando uno de esos compuestos. Nómbralo como alcano. Así es. Así es. Así está bien, Sánchez. Clavio, está perfecto. Cuando nombres un compuesto. Alcohol, aldeído, cetona. Lo que sea. Cualquiera. Como alcano. Yo te estoy diciendo. Tú tienes un ácido carboxílico. Que tiene dos carbonos. Profe, si tiene dos carbonos. Etano. Claro. Pero el nombre termina en óico. ¿Cómo se llama? Díganme. ¿Há sido qué? ¿Vamos, muchachos? Etanoico. Claro. Correcto. Correcto. Flavio. Catrina. Sumen. Se nombra como alcano terminado en óico. Etanoico, pues. Y si tengo un ácido carboxílico de cinco carbonos, ¿qué nombre le pones? Un carboxílico de cinco carbonos. Claro. Como alcano. Como alcano, Flavio. No te olvides. Pentano terminado en óico. ¿Cómo le pongo? Pentanoico. Ajá. Siempre es como alcano. Cualquier compuesto. Muchachos. Si tuvieras un ácido carboxílico de cuatro carbonos, ¿cómo le llamas? Un ácido carboxílico de cuatro carbonos, ¿cómo le llamas? Así es, Sumi. Tienes razón. Vamos, muchachos. Escriban. Muy bien. Muy bien, Catrina. Muy bien. Fabián. Butanoico. Muchachos, esto es bien sencillo. Yo puedo nombrar cualquiera de ellos, solo con ese criterio. Así nomás. ¿Cómo alcano se nombra? Terminado en lo que dice ahí. Muy bien. Si yo tuviera una amida, una amida de dos carbonos, ¿cómo la llamo? Una amida de dos carbonos, ¿qué nombre le pongo? ¿Etanoamida? Claro, ¿no? Con de dos carbonos. De dos carbonos como alcano sería etano. Terminado en amida, sería etanoamida. Algo así, ¿no? ¿O no? Esa es la idea, jóvenes. Esa es la idea. O sea, esto es sencillo. Tú tienes que ver. Hay una regla general. Voy a nombrar el compuesto. ¿Cómo alcano? Terminado en lo que dice ahí. Muchachos, si ustedes tienen un nitrilo. Nitrilo. De tres carbonos. ¿Qué nombre le pondrías? Un nitrilo de tres carbonos. ¿Qué nombre le pondrías? Profe, en aldeído, de cuatro carbonos sería butanal. ¿Cómo? En aldeído, con su sufijo, digamos, de cuatro carbonos. ¿Qué nombre le pones? Butanal, ¿no? ¿Buta qué? Butanal. Butanal, claro. ¿Cómo alcano? Butano, terminado en al. Butanal. Jóvenes, esto es simple. No hay que complicarse la vida. Un aldeído de siete carbonos, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿Han leído de siete carbonos? Dígame. ¿Cómo le llamas? Heptanal. Heptanal. Así es. Listo. Jóvenes, una acetona. Si tú te fijas acá. Una acetona. De cinco carbonos, ¿cómo lo llamas? Pentanona. Pentanona. Así es. Listo. Jóvenes, sí, eso es todo. No puede ser, profe. Para todos es igualito. Y si tienes un alcohol. Un alcohol de un carbono. Ya. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? Así es. Así es. Metanol. Ya está. Eso es. Nada más. Así, profe. Así es, muchachos. Así es. Es sencillo. Ya. ¿Así va a ser? Así va a ser. Ya. Ya. Ok. Ya. A ver, profe. Esto ya hemos visto. Eso creo que lo hemos visto ayer. Creo. Creo que sí, ¿no? Ya lo hemos visto ayer. Y creo que esto también lo hemos visto ayer o no. Estoy ocupado. Estoy equivocado. Sí, ¿no? Lo vimos ayer. Ya. Ahora sí empezamos a nombrar. Vamos, muchachos. Aunque esto también lo sabes. Hemos visto nosotros compuestos con halógeno, ¿no? Hemos visto compuestos que tienen halógeno. A ver, nombres que debo saber. A ver, ¿qué es un halogenuro de alquilo? Un halogenuro de alquilo es un compuesto que tiene halógeno. Fluor, cloro, bromo, yodo. Tiene halógeno y es un hidrocarburo nada más. Es un hidrocarburo que puede ser alcano, alqueno, alquino, nada más. Mira, el compuesto que está a la izquierda, mira, hacia abajo, la parte inferior dice CH3Cl. Es un halogenuro primario, dice. ¿Por qué? Porque tiene solo un halógeno. Mira cómo le llaman. Es un nombre común, ¿eh? Le dicen cloruro de metilo. Es un nombre común. También tiene su nombre yupa, que lo vamos a ver en un ratito. Si tiene dos cloros. A ver, un segundo. Si tiene dos cloros, se llamaría dicloruro de metilo. Y si tiene tres, pues tricloruro de metilo. Y mira, acá hay un compuesto que estoy seguro que tú lo puedes nombrar bien, sin ningún problema. Escoges tu cadena principal. Mi cadena principal la empiezo a escoger de arriba, de la izquierda o de abajo. ¿De dónde empiezas a escoger tu cadena? ¿De la que tenga más carbono? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De frente, bajo o arriba? ¿De arriba? Arriba. Sí, ¿no? En longitud da lo mismo bajar o ir arriba, pero arriba y más sustituyentes. El extremo número uno, ¿abajo o arriba? Arriba. Arriba, claro. El más cercano a un sustituyente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tengo etil. ¿Ustedes ya saben nombrar esto? Esto hemos visto, por si acaso. Con alógenos hemos visto. Cloro. Cloro. Etil. Metil. Y metil. ¿Cuál es la clave? Propongan su clave. ¿Cuál es la clave? Propongan su flujo de los compuestos que no son ramas que tienen carbonos. Pero es solo su nombre, el cloro. Bromo, cloro, yodo. No, pero cuando son dos, el dedo, por ejemplo, de dos. Dicloro. ¿Se considera el dedo también? Claro. Ah, el dedo no se considera. Tú sabes que los prefijos de repetición no se consideran, ¿ah? No, para nada. Pero si ustedes en el orden alfabético, tú vienes y dices, a ver, a ver el orden alfabético. Nada más. ¿Cuál es la clave? La C, me dice. Chaza, ¿no? Ya. 4,5-dicloro-377-trietil-23-dimetil-decano. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Eso hemos hecho antes. Ya está bien. Con halógenos hemos hecho. Aunque dice la B, ¿no? Dice la B. No, pero la respuesta es la C, pues. La respuesta es la C. Se han equivocado. Ustedes han hecho bien. No pasa nada. Está bien. Son tres cetiles. Son tres cetiles. Muy bien. Empezamos con los alcoholes. Ahora, uno por uno vamos a nombrar. Pero tú ya sabes. Un ratito, déjame ver. Primario, secundario, terciario. Nada más. Nombre. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Ajá. Ya. Acá. Bueno, ustedes saben que los alcoholes, pues, tienen el grupo funcional OH, ¿no? Eso está descontado, ¿sí o no? Y que el nombre de un alcohol termine en OL. Eso tú lo sabes. ¿Cierto? Ahora, ¿todo aquel que tenga OH es alcohol? Ah, esa es una buena pregunta. Debería, ¿no? Pero no. Cuidado, joven. Los alcoholes son aquellos que el OH está unido a un carbono que solo tiene enlaces simples. Entonces, cuando tú tienes un OH unido a un carbono que solo tiene enlaces simples, entonces eso es un alcohol. Si el OH está unido a un carbono que tiene enlaces doble, no es alcohol. Así es. No lo es. Para que sea alcohol, para que sea alcohol, el OH tiene que estar unido a un carbono que solo tenga enlaces simples. Nada más. Nada más. Eso es todo. Este es un alcohol, claro. El OH aquí está unido a este carbono que solo tiene enlaces simples. Este no es alcohol y él tampoco. Por eso el fenol no es un alcohol. Así habíamos quedado, ¿no? Ayer. Desde ayer estábamos hablando de esto. Muy bien. Otra cosa que tú sí debes saber. Mira, si tú tienes un alcohol primario, lo voy a notar abajo. Y se oxida, se convierte en un aldeído. Eso debes saber. Mira, en el sílabo no hay reacciones. No hay, no está estipulado. Pero esto sí preguntan. Por eso debes saber. Un alcohol primario, al oxidarse, genera un aldeído. Y un aldeído, al oxidarse, porque también se puede oxidar, se genera un ácido carboxílico. Eso debes saber. Ese es un alcohol primario. Si tuvieras un alcohol secundario. Un alcohol secundario. A ver, un segundito. Si tuvieras un alcohol secundario y se oxida, se forma una cetona. Una cetona. Así es. Por fin, la cetona se oxida. No, ya no se oxida. Ahí nomás queda. Por fin, el alcohol terciario no se oxida. Esto que está acá abajo, tienes que saber. ¿Se pueden preguntar? Ya. Y ustedes saben que lo contrario a la oxidación, ¿cómo se llama? Vamos a decir, ustedes lo saben. Ajá, Catrina, tienes razón. Reducción. De reducción es hacia la izquierda. Si hacia la derecha es oxidación. De regreso es reducción. O sea, si a mí me dicen. Si un ácido carboxílico se reduce, se forma un aldeído, yo pondría verdadero. La reducción de un aldeído genera un alcohol primario, verdadero. Mira, esos detalles es importante recordar. Oxidación, reducción es al revés. Solo para tener en cuenta. Para tener en cuenta. Por si acaso. Muy bien. Alcohol primario, secundario, etcétera. Eso hemos visto ayer. Eso hemos visto ayer. No lo voy a explicar ahora. Ya lo hemos visto. Ya lo vimos ayer. Nombres sencillos de alcoholes. Nomenclatura de alcoholes sencillos. Bueno, había una nomenclatura antigua común, que antes a los alcoholes, en su nombre, se le ponía alcohol y terminaba en hílico. Terminaba en hílico. Al alcohol de un carbono, alcohol metílico. Al alcohol de dos carbonos, alcohol etílico. Así era, ¿no? Y ese nombre todavía se usa, ¿no? Ustedes lo ven en las noticias, ¿no? Y dice en las noticias, ¿no? Y se encontraba en estado etílico. O sea, ¿cómo estaba? ¿Estaba bien o qué tenía? ¿Qué significa que está en estado etílico? Estaba bien. Estaba bien alegre, ¿no? Estaba chaposo, ¿no? Sí. Claro. Estaba ebrio, dice Carlos. Muy bien. Carlos bien educado. Ebrio. Sánchez dice hip con hipo. Sí, pues. Esos nombres todavía se usan. Pero, bueno. Es bueno tenerlo en cuenta. Que se usan y por ahí una que otra vez. ¿Cómo sería, no? Pero vamos a ver el nombre, pues, real, IUPAC, ¿no? También, ¿no? Entonces, antes, la nomenclatura común es la antigua, ¿no? Un carbono metílico, alcohol etílico, propílico, etcétera. Pero ahora no. Ahora, si es un alcohol, su nombre termina en ol. Ol. Y si tiene un carbono, metanol. ¿No es cierto? Sí, profe. Ya. Muy bien. Y con dos carbonos, etanol. Y con tres, propanol. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver alcoholes un poquito más complejos. Por ahí. A cosas que debes saber. A la derecha hay cosas interesantes, ¿no? Dice, el alcohol etílico se encuentra en las bebidas alcohólicas. O sea, eso es el alcohol que se bebe cuando uno toma licor. ¿No? Te afecta el sistema nervioso, te adormece, retrasa tus reflejos. Por eso dice que uno no puede manejar en estado de ebriedad porque está desorientado, ¿no? Imposible. Y por más que tome poco, igual retarda tus reflejos. Por eso uno debe manejar haber tomado una copa. ¿No? No se puede, no se debe. Peligroso. Es muy peligroso. Puede matar a alguien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A veces la persona no cae en cuenta de eso, ¿no? No, no. Tú puedes chocar y tu carro se puede malograr. Eso es lo de menos. Pero matar a alguien es complicado. Eso sí es bien complicado. Bien complicado no solo porque te va a pasar eso, sino porque... Bueno, matar a alguien debe ser bien feo, una sensación terrible, un trauma para una persona normal, correcta, decente, como ustedes y como yo. Matar a alguien no creo que sea algo simple de superar, ¿no? Es complicado. Hay que evitar ese problema. Si uno va a una reunión, tienes tu auto, no lleves tu auto. Si vas a celebrar, vas a tomar un traguito, dos traguitos, no lleves tu carro. Para nada. Toma tu taxi o que alguien te recoja, ¿no? Mejor evitar problemas. Bien. El alcohol metílico se usa como combustible y disolvente, ¿no? El alcohol metílico no aparece en las bebidas, ¿no? Solo el etílico, el etanol. Ya está. El alcohol isopropílico como antiséptico. O sea, desinfectar. Perdón. Se desemplea para limpiar la piel cuando se aplican inyecciones y cuando hay pequeñas cortadas. Para vidrios también, claro, también para limpiar. Nombres. Bueno, el nombre. A ver, te voy a decir algo. Una regla general. Muchachos. Una regla general para cualquier compuesto. Voy a poner un compuesto que no es alcohol. Solo para que se entienda lo que estoy explicando. Una regla general, muchachos. Una regla general para cualquier compuesto es, si yo lo voy a nombrar, escúchame bien, si es posible, escríbelo. Si yo voy a nombrar un compuesto que tiene un grupo funcional, el grupo funcional debe estar en la cadena principal. El grupo funcional debe estar en la cadena principal. Eso de ahí tiene que estar. Y la cadena principal voy a tratar de ser lo más larga posible. Esa es mi cadena principal. El grupo funcional debe estar en la cadena principal. Y el extremo número uno, al momento de numerar, el extremo número uno debe ser el más, el extremo más cercano al grupo funcional. Así se escoge la cadena y se numera. Profe, el grupo funcional tiene que estar en la cadena principal. Sí. Y el extremo número uno siempre es el más cercano al grupo funcional. Sí. Ya, falta un detalle nomás. Espérate, espérate. Falta un detalle. ¿El grupo funcional debe estar en la cadena principal? Sí. Siempre y cuando el grupo funcional tenga carbono. Si el grupo funcional no tiene carbono, no puede estar en la cadena principal. Debería estar, pero no va a estar. Ya. Profe, tú me estás diciendo, a ver, tú me estás diciendo que mi cadena principal sería algo así, debería ser, ¿no es cierto? Claro, debería ser algo así, pero... Pero el grupo funcional, este OH, no tiene carbono. No puede estar en la cadena principal. Debería, pero no va a estar. ¿Por qué? Porque no tiene carbono. Entonces, mi cadena principal es esta. Sí. Sí. Pero el extremo número uno es el más cercano a quién? Al grupo funcional. Cuatro metil. Es un alcohol de cinco carbonos. ¿Qué nombre le pondrías? Alcohol cuya cadena principal tiene cinco carbonos. ¿Qué nombre le pones? Claro, pentanol. Solamente que hay que poner dónde está el alcohol. Muchachos, hay que especificar dónde está el grupo funcional. ¿Es un pentanol? ¿Es pentanol? Sí es pentanol. Pero, ¿dónde está el alcohol? Hay que ponerlo. Correcto. Entonces, el nombre es dos pentanol. Cuatro metil dos pentanol. ¿Qué ha sido más, profe? Así no más. A ver, profe, a ver, a ver. Tú me estás diciendo, profe, voy a ir al de abajo. Él debería estar en la cadena principal. Debería, pero no va a estar porque no tiene carbono. Bueno, si no tiene carbono, él no va a estar en la cadena principal. Mi cadena principal sería esta. Sí. ¿Y cuál es el extremo número uno? Dime. El uno es el de la izquierda porque es el más cercano al grupo funcional. ¿No? Al grupo funcional. Ya está. Tengo dos sustituyentes que son metiles. Entonces, pondré 2,4 dimetil. ¿Qué más? ¿Cómo lo termino? Es un alcohol que tiene seis carbonos. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo termina el nombre? Claro. Claro que sí. Pero, hay que poner dónde está el alcohol, ¿no es cierto? Hay que poner dónde está el OH. Entonces, ¿cómo sería, cómo terminaría el nombre? Claro, ahora sí. Tres hexanos. Tres hexanos. Ya está. Esa es la idea. No es complicado, jóvenes. Es lo mismo para todos los compuestos. Va a ser igual. Igualito todo. ¿En serio? Sí. Allá. Mira, este compuesto a la derecha. Profe, este compuesto a la derecha tiene dos OH. Ya, pues, dos OH. Tendrá, penónimo. ¿Qué se usa? Ya. Uno de, el número uno es el más cercano a cualquier OH. No hay sustituyente. Es un alcohol con dos OHs. Donde hay que poner donde esté el OH. ¿Cómo le pondrías tú? ¿Qué nombre le pondrías? Vamos, le pondrías dos coma cuatro. Propanodio. Cuidado, tiene cinco carbonos. Esa es la idea. Esa es la idea. Pentanodiol. Pero no es pentano, como alcano. Como alcano. Ya. Pentanodiol. Sí. Ah. Así es. Sí. Ya. Estos jóvenes son alcoholes. Voy a borrar eso porque más bonito está ahí, ¿ves? Ahí está de colorcito, todo explique bien bacán. Ahí está. Es lo mismo lo que hemos hecho. Pentanodiol. Ajá. Hay un hay un alcohol muy famoso que las personas no saben que es alcohol normalmente. es la glicerina. Ustedes han escuchado hablar de la glicerina. Hay jabón de glicerina. La glicerina la venden en los en las farmacias. Es un líquido aceitoso. Es un líquido viscoso. ¿No? La glicerina. Es él. ¿Cómo se llama? Porque hay que enumerar. ¿De dónde? Del más cercano al OH. Tan equidistante ya de cualquiera. Uno, dos, tres. ¿Qué nombre le pones? ¿Cómo alcano? ¿Cómo alcano? ¿Cómo alcano? Así es. Propano. Triol. Triol porque tiene tres OH. Propano porque tiene tres carbonos. Uno, dos, tres. Ahí están los OH. Glicerina. Una pregunta. Mira, supongo, hay cosas que ustedes pueden responder sin ningún inconveniente. No le tengan miedo, ustedes ya saben. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te digo un alcohol es soluble en agua? ¿Verdadero o falso? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pondrías? Verdadero, dice Estefano. Sumi también dice que es verdadero. y es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Con seguridad. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Por qué es soluble en agua un alcohol? Claro, ¿no? Porque tiene puente de hidrógeno. Si es polar o tiene puente de hidrógeno, es soluble en agua. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Pero un detalle más te voy a enseñar para que tú lo tengas ya registrado y amplíes tu conocimiento. Eso es correcto. Es soluble en agua cuando utiliza claro que tiene puente de hidrógeno. Pero una cosa importante. Si el alcohol, su cadena va creciendo mucho, muchachos, esa parte de la cadena que está creciendo mucho es un hidrocarburo, ¿sí o no? ¿O no? Colabora, muchachos. ¿Es un hidrocarburo, no? Claro, ¿no? Y un hidrocarburo, a medida que va creciendo, estoy hablando si el alcohol es muy grande, ¿no? Estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, a medida que que el alcohol tiene una cadena larga, se está convirtiendo en polar o en apolar. Todo el compuesto se está acercando a ser más polar, a ser cadena larga o menos polar. Dime tú. Porque su cadena es un hidrocarburo, menos polar, ¿no, Flavio? Tienes razón. Entonces, podemos concluir que un alcohol, a medida que es más grande su cadena, menos soluble en agua es. ¿Te das cuenta? Estamos concluyendo algo de sentido común que nosotros podemos analizar. puedo decir, los alcoholes más pequeños son más solubles en agua que los alcoholes de mayor tamaño. Mira, y eso es la teoría que hemos aprendido, no estamos champeando nada, es real, por si acaso. No sé si se entiende, dígame, por favor. Hablen, pues muchachos, comenten. Sí, una pregunta, ¿se puede poner todo de sustituyente de alcohol en esa cadena de propano? Ah, ¿que tenga 5 OH, algo así? No, 8. ¿En dónde? ¿En la de propano? 8 OH. No existe un compuesto así, no he visto. No, no hay, no hay, no hay. Ah, tú lo puedes poner, en las academias lo pueden poner, también la academia enseña cualquier cosa, pues, porque en las academias te ponen un compuesto que tiene, pues, esto, y te pide de adeído, cetona, y tiene éter, y tiene amina, y así, le sacan el nombre. Pero acá nosotros enseñamos nombres que existen, pues. Esa es la diferencia. Catrina, claro, puedo volver a explicar. Solubilidad en agua o en solventes polares, pues, Carlos, como el agua. O sea, un alcohol tiene puente de hidrógeno, porque tiene OH. Entonces va a ser soluble en otro compuesto que tenga puente de hidrógeno, como el agua. Eso es sentido común, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Lo semejante disuelve lo semejante. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Pero yo estoy hablando de esto, Catrina, estoy diciendo, y si el alcohol su cadena es más grande, y más grande, y más grande, ¿será más, será soluble en agua igual? ¿Será igual de soluble? ¿Más soluble o menos soluble? Entonces yo digo, a ver, voy a escribirlo mejor, ¿ya? Mira. Yo digo, ¿él es soluble en agua? Sí. ¿Por qué? Tiene puente de hidrógeno. ¿Pero qué sucede si tengo un alcohol de una cadena más larga? ¿Tiene puente de hidrógeno? Sí, pero tiene un lado grande que es apolar. porque los hidrocarburos son apolares. Cuanto más grande sea la cadena, más apolar se está volviendo todo el compuesto. Y si el compuesto se está volviendo en apolar, pues ya se va a disolver menos en agua, porque el agua es polar. Eso es lo que estaba explicando, Catrina. No sé si me dejó entender. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Una Catrina me preguntó o le respondo. Tú me pregunto y yo te respondo. Como Fabián, que estás preguntando y si hay puros OH, profe. No hay compuestos así, pero la pregunta está bien, es válida la pregunta. ¿Qué más tenemos? No sé, a ver. A ver, tú mismo eres, lee y responde. Plantea una clave, pero lee bien, con calma, con calma. ¡Gracias! ¡Gracias! Salí el sol. ¿Sério? ¿Salió el sol, Flavio? Acá por mi barrio no ha salido. Quiere salir, ¿no? Que tú vieses la molina, Flavio, todos los días sale sol para tu casa. ¡Gracias! 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 Muy bien Me dicen ¿Qué me ha descrito? A D Dice Los alcoholes son tal, tal, tal Con respecto a los alcoholes Ah, bueno Monol es poliole Profesor, no has enseñado Ajá Un monol Es cuando hay un OH Ayer hemos visto Yo recuerdo que ayer hemos visto No, profe, no has dicho nada Ah, Catrina, buena pregunta Catrina pregunta ¿Y cuántos carbonos debe tener su ramificación Para que ya no sea soluble? Es bien complicado responder Lo único que sí te podrían preguntar Es que a medida que aumenta la cadena La cantidad de carbonos de la cadena Se vuelve menos soluble Ya, pues es verdadero No, no te van a preguntar Cuando deja de ser Es bien complicado responder A ver Los alcoholes pueden ser monoles o polioles ¿Sí? Pueden ser monoles o polioles Polioles que tienen varios OH Sí pueden tener varios OH Ya, ok Monol que tiene un OH Dos Los de baja masa molar Como el etanol Son solubles en agua Claro Por oxidación puede formar El dios o cetona Sí Todas son correctas Todas son correctas Vamos con los éteres Los éteres, muchachos Son compuestos Igual que los alcoholes Son ternarios Carbono, hidrógeno, oxígeno Son insómeros de los alcoholes Poseen el grupo Oxy Y bueno Antes Antes Tenían una nomenclatura Común ¿No? Un ratito Acá tengo que borrar algo Ya, ahora sí Si no, no hay clave Si no, no está bien Ya, ahora sí De nuevo Ahora sí El nombre antiguo De los éteres Era el siguiente Mira Mira, te explico Supongamos Mira Supongamos que tú tenías Un éter de esta forma Supongamos Supongamos Entonces ¿Cómo se nombraba Antes un éter? Miraba el oxígeno Y miraba Ambos lados del oxígeno Acá hay un Metil Y aquí hay un Propil ¿No? Metil Propil Entonces miraba eso Y Luego Lo ordenaba En orden alfabético Metil Propil Y al final Le poníamos Éter Ah, solo escribimos Lo que hay a los costados Pero en orden alfabético En orden alfabético Y al final se ponía éter Así es Así es Nada más Eso era Es un nombre común Por ejemplo Acá mira Acá tengo Etil Y acá también Son dos etiles Por eso que le han puesto Dietil Éter En cambio En cambio En este de abajo Tengo Etil Y metil En orden alfabético Etil Metil Éter Acá tengo Etil Y acá tengo Isopropil Etil Isopropil Éter Listo Ese es un nombre Antiguo Lo hay profe Sí Ese es un nombre Antiguo Pero ¿Y ahora? ¿Cómo le llaman? Ah, ese es un nombre Eso sí te voy a explicar Ahorita Ya Ese es un nombre común Pero Un ratito No encuentro A ver un momentito Voy a abrir mi pizarra No sé Parece que se hubiera Desaparecido Voy a dejar de presentar Quiero ver si está La pizarra Se ha desaparecido Voy a abrir nuevamente Mi pizarra Tengo que actualizar Este software Por eso no Un ratito Espérate Calma Tranquilidad Hoy es sábado Me parece Jóvenes Confírmeme Ustedes ya me confirmaron Que el otro domingo Tenemos clases de nuevo ¿Es cierto eso, jóvenes? ¿O es una broma? Escuché que el otro domingo Tenemos clases ¿Es de verdad? ¿O no? Es eso sí Prefiero morir No muérete Entonces yo una vez Fabián Porque sí es cierto Fabián Creo que sí A ver Escuché jóvenes Confirme eso Disculpa la broma Fabián Está bromeante ¿Qué dice? Sí, no No sea malo En serio Va a ver Como la vez Pasado Que abusivo Muchacho Yo quiero dormir Y ustedes también ¿Sí o no? Claro Es recíproco No solo ustedes Están cansados Todos estamos cansados Qué maratónico Hay clases El otro domingo Bueno Pero por lo menos Aunque sea Hemos descansado Jueves y viernes Del 28 y 29 ¿No? Salvo que ustedes Se vayan de viaje No, no Porque se pueden ir de viaje Y llevar su computadora Pues no pueden Escuchar la tecla Pero es igual ¿No? Es igual Muy bien Seguimos Seguimos Profe ¿Ibas a explicar algo? Sí, sí Espérate Espérate Iba a ser un ejemplo De cómo se nombra ahora A los éteres ¿No? Entonces primero Con cálmame Una chiquita Una chiquita Ya, uno chiquito Primero, ¿no? Pero cómo se nombra ahora ¿Ya? Otra Otra Ya está Voy a Espérate Voy a quitar esto No es que esté mala Sino que Es estratégico Es estratégico Ya Profe, ¿cómo hago? Vas a mirar Al oxígeno Y vas a observar A sus costados La cadena principal Es la cadena más larga De sus costados Esa es tu cadena principal El extremo número uno Escúchame bien esto El éter De todos los grupos funcionales Recuerda Es el menos importante El éter Es el menos importante ¿Sí, profe? Por lo tanto Cuando tú veas un éter Para ti Esto Va a ser como un sustituyente Muchachos El éter es Tan menos importante Que solo se considera Como sustituyente ¿Y cómo se le llama Como sustituyente, profe? Tiene un carbono ¿No? Sí, met Y tiene un oxígeno ¿No? Sí, oxi Metoxi se llama Si enumero los carbonos De la cadena principal Tú sabes Que se debe enumerar Del extremo más cercano Al grupo funcional Pero En el caso del éter Él no tiene ninguna prioridad Él como si fuera Un sustituyente más Obviamente estoy enumerando De la derecha Porque es el extremo más cercano A un sustituyente El nombre de ese compuesto es 1-metoxi Metano No, metano no, perdón Mi cadena principal Tiene tres carbonos Propano Ese es su nombre 1-metoxipropano Es su nombre IUPAC Antes Le llamábamos Metil Propil Éter Antes Le llamábamos Metil Propil Éter ¿Ya está? A ver, profe A ver, a ver Un ratito Me estás diciendo Que para nombrar un éter Vea primero el oxígeno Sí, primero fíjate En el oxígeno Vea qué tiene A los costados Sí Y donde esté el costado Más raro Más largo Más complejo Esa es mi cadena principal Así es Esta es tu cadena principal ¿Y el extremo número 1 cuál es? Espérate Le voy a agregar otra cosa Le voy a agregar algo más Ya El extremo número 1 ¿Cuál es? El más cercano ¿A qué? A un sustituyente Profe, a él No, no, no A un sustituyente Él es como cualquier sustituyente Pero ¿Cómo se llama? Metoxi Metoxi Lo voy a cambiar de nombre Para que tenga más Más este Esa parte no es metanol Espérese Espérese Un ratito Fabián Ya, a ver ¿Cómo, cómo? ¿Dónde dices? ¿Qué dices? Perdón En el OCH2CH3 Bueno, antes estaba el CH3 Ah, ya No, pero Es un éter Es un éter No es ol No es ol No es alcohol Cuidado Es un éter ¿Ya? Cuidado Se te puede parecer un etanol ¿No? Pero te falta el H Pero no, no Es un éter Cuidado Él es etoxi Muy bien Gracias, Catrina Catrina dice Profe, etoxi Etoxi Tiene dos carbonos Y tiene oxígeno Etoxi Y él es metil El extremo número uno Es el extremo más cercano A cualquier sustituyente A ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Hay un empate ¿Cómo es ese empato? El orden alfabético El orden alfabético O sea, profe Que el éter No tiene ninguna preferencia En nada En nada A caramba Entonces solo acá Solo por el alfabético Está pensando en la izquierda Así es Ya ¿Y cómo se nombra? ¿Cómo sería? Tres etoxi Cuatro metil Exano Tres etoxi Tres etoxi Cuatro metil Exano Perfecto Ese es su nombre Así Nombro yo Un éter Bueno, yo no La IUPAC Así es, profe Así es ¿Te acuerdas que no tenía su fijo? ¿Te acuerdas que no tenía su fijo? Su fijo el éter No tiene Porque no termina en nada Pero si no terminaría en Como el alcohol termina en ol Él termina en exano Porque es la cadena principal Ah, si puede haber en alquino Alquino Sí puede haber, Sánchez No creo que la UNI ponga Pero si pone, lo pone No pasa nada No hay problema Sí puede estar Ya Ya Será, ¿no? Momentito Ya Los éteres tienen otra propiedad Una propiedad importante Son adormecedores Se usaron como anestesia Muchos años Solo Solo que tenía Muchos efectos secundarios Entonces La gente se despertaba De la operación Y salía mal Vomitaba Se sentía mal Terrible, ¿no? Ahora ya La ciencia Ha avanzado muchísimo Hay muchos tipos De anestesias Ahí está Es otra cosa Adormecedores A ver Tipo, Andrés ¿Qué pondría eso? ¿Qué pondría eso? ¿Qué pondría eso? La B, ajá. La primera es correcta. Es un, profe, pero esto no es explicado. Pero, a ver, tu sentido común, ¿qué te dice? ¿Cuándo sería un éter simétrico? Un éter simétrico, profe, yo creo que es que a los dos lados del oxígeno son iguales. Claro, ese es un éter simétrico. Pero este que tiene dos sustancias distintas es asimétrico. Ah, ya, profe, entonces es verdadero. ¿Entre su molécula promina el puente de hidrógeno? No. No hay puente de hidrógeno en el éter. Hay oxígeno, pero no está unido al hidrógeno. La respuesta es la D, ¿no? La D. Muy bien. Es asimétrico. Perfecto. Vamos con los aleídos. Ya. Aleídos. Son compuestos ternarios. Ahí está. Igual, ternarios. Son oxigenados, ternarios. Tienen su grupo funcional característico, ¿no? Grupo funcional carbonilo unido al hidrógeno. Bueno, cuidado que el carbonilo, el carbonilo es el CO nada más, ¿no? Él es el carbonilo. Grupo funcional de los éteres. Pero, perdón, de los éteres no, de los aldeídos. Pero es un grupo carbonilo unido al hidrógeno. Entonces, es un aldeído. CHO. El CHO. Nombre. Nombre. Los aldeídos terminan en AL. Con un carbono, metanal. Con un carbono, metanal. Con dos, etanal. Con tres, propanal. Con cuatro, butanal. Con cinco, pentanal. Listo, se acabó. Y no hay ejemplos de puestos grandes. No hay. Ya. Pero podemos hacer un ejemplito por acá. De un aldeído. Por ejemplo. No, supongamos, supongamos. Profe, es un éter. Vamos a ponerlo. Es un sustituyente. CHO. Listo. ¿Cuál es la regla fundamental para escoger la cadena principal? Profe, el grupo funcional tiene que estar en la cadena principal. Listo. ¿Cuál es el extremo número uno? El más cercano al grupo funcional. Profe, tengo metoxi. Y tengo metil. Metoxi y metil. Ya, profe. ¿Quién va primero? No sé. ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que va primero? Vamos. El metil, ¿no? El orden alfabético. Tres, metil. Cuatro, metoxi. Exanal. Listo. Nada más. Profe, no hay que poner dónde está el grupo funcional. Sí, hay que poner. Pero hay grupos funcionales que siempre están en un extremo, como los aldeídos. Los aldeídos siempre van a estar en un extremo. A esos grupos funcionales que siempre van a estar en el extremo, no se tiene que poner uno en los que siempre va en el extremo. ¿Quiénes son los que siempre van en el extremo? Los ácidos carboxílicos. Las amidas. Los ésteres. Y los aldeídos. No, los aldeídos y los nitrilos. Estos de acá siempre van a ir a un extremo. En ese caso, cuando tú le pongas el nombre, no tienes que especificar dónde está el grupo funcional. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a ser el 1. Por eso no hay que especificar. En el caso de los aldeídos tampoco. No se pone 1 hexanal. Debería ponerlo, pero no se pone. Porque ellos siempre van a estar en un extremo. Muy bien. Ahora vuelvo a la PPT. Vuelvo a la PPT. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta de lo que te preguntan aquí? A ver. 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 Ajá, me dicen la B. Me dicen la B. La primera es correcta, ¿no? Solo que la han puesto distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Esto es lo que estamos acostumbrados. Esto es lo que estamos acostumbrados. Solo que ahora la han puesto así. Bueno, tiene el ácido doble con el oxígeno. Sí, está bien. No es muy convencional que nos pongan así, pero es correcto. ¿Se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios? No. Se obtienen por oxidación de alcoholes primarios, ¿no? Por reducción. ¿Forman ácidos? No, no, no. Por oxidación. Sería verdadero, falso, falso. ¿No? Está bien, está bien. Muy bien, muy bien, Estefano. Estefano se adelantó al toque y dijo la B. Correcto, Estefano. Tienes razón. Allá. A ver. Te quiero ver. Esto ya has visto en aromáticos, ¿ah? Esto lo hemos visto en aromáticos. Profe, y acá, tu cadena principal debe tener a la leído. Esa es tu cadena principal. Eso que está azulito, ¿ah? Sustituyentes, sustituyentes, sustituyentes. Tienes metil. Y tienes él, jóvenes, ¿cómo se llama este sustituyente? Como si yo estuviera en el examen y no la hago, no la veo, no la veo, veo la clave. Pues, sí o no. ¿Me ayudo? Claro, vale, vale. Me ayudo en las claves. Si no, yo trato de hacerlo. No me sale qué es. Yo miro la clave. A ver qué hay. Ahí me acordaré algo. Él es inútil. Ya. Dime tu clave. Yo no te voy, yo no voy a hacer más. Tú mismo eres. Vamos. Agárrate la visión. Gracias. La B de bueno. Vamos a anotar acá. La B. La B. El carbono uno es el de arriba. Ese es correcto. ¿Por qué? Porque la verdad los sustituyentes... Mira, tengo dos grupos Cho. Cualquiera de estos dos podría ser el uno, por los grupos Cho. Entonces trato de desempatar con los sustituyentes. Pero los sustituyentes también están en la misma posición. Profe, entonces el orden alfabético. Claro. Ajá, él tiene la preferencia. El uno es el de arriba. Así es. El uno es el de arriba. Entonces sería arriba uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sería dos segbutil, cuatro metil, pentanodial. Claro, porque tiene dos Chos. Si es un alcohol, no es pentanodiol. Si es dos Chos, pentanodial. Y a la derecha, profe, ese benzeno con Cho es famoso. Le dije, son nombres especiales. Tienes que acordarte. Ven, está en el país. Eso yo le pedí la vez pasada que se aprendan esos nombres. Apréndete, te dije. ¿Te va a ayudar? Entonces, si yo estoy considerando a él como cadena principal, él es el carbono número uno. ¿No es cierto? Eres el carbono número uno. Entonces, me iría por arriba. Dos, tres. Ahí hay un sustituyente. Dos, tres. Dos, tres sustituyente. Hay un empate de sustituyentes. Entonces, desempato con el alfabético. Metil y metoxi. ¿Quién tiene la prioridad? ¿No? Metoxi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué metoxi? O sea, el orden alfabético. Met. Los dos tienen met. La letra que sigue es la O y la I. Y en el alfabético, ¿quién está antes? La I, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Qué dices? ¿Está bien o no está bien? Habla, habla. ¿Sí, no? Ya, entonces, pero al escribir el orden alfabético, ¿quién va primero? ¿El metil o el metoxi? El metil. Ah, de verdad, profe, tiene razón. Tres metil, cinco metoxi. La A es la verdad. Cuidado. Fabián, tú me has dado la B, pero acá has puesto numerado bien. Pero estás numerando bien porque el metil tiene la prioridad por el alfabético. Y al momento de nombrar, debiste haber tenido el mismo esto, ¿no? Se te chispoteó. A veces pasa. A veces sucede. Tengan cuidado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, la A y la B no es lo mismo en el primer ejercicio. Sí, pero no. Ah, ya. Lo que pasa es que la A es todo. Sí, ¿no? Está muy separado, ¿no? La A es todo esto. Todo esto es la A. Ah, ya, ya. Todo esto es la B. Todo esto es la C. Ah, ya, pero profe, muy lejos la separada. Sí, ¿no? Ah, no. Así es la cosa. Habla, pero profe. Parecía otra cosa, ¿no? No, es una sola. Ah, ya, ya. Ahora sí, pero profe. Bien. Seguimos. Cetona. Lo mismo, muchachos. Igualito. Grupo Cho. No, Cho no. Tiene el grupo Carbonilo. Se parece a los aldeídos. No son. ¿No? Nombre. Propanona, Pentanona, Hexanona. Y hay que poner dónde está la acetona. Claro, pues hay que enumerar. Del extremo más cercano a quién? Al grupo funcional. Profe, la acetona está en el 3. 3, pues. Son 6 carbonos. Hexanona. Acá, de acá, uno, la acetona está en el medio, así que enumerarlo de la izquierda. O de la derecha es lo mismo. 3-Pentanona. Profe, y acá, ¿por qué no le han puesto 2-Propanona? Sí, se pudo haber puesto 2-Propanona, pero no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario? Porque la única posibilidad es que la acetona vaya al medio, porque él siempre tiene que estar entre 2 carbonos. Por eso acá no es necesario enumerar. Ah, ya. Así es. Sí. 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 Bien. Bien. A ver. ¿Qué responderías? Mira, la 2 no tienes que saberlo pero yo te voy a decir que es verdadero pero profe, ¿viene? no, no, no viene, solo que no sé que se le pasó al que lo puso no está en sílabos, reacciones reacciones de compuesto, no está por lo menos no de cetona ¿ya? a ver, respondan el resto ¿cuál sería la clave? ¿ya? ajá muy bien ya tengo dos respuestas la primera es verdadera, ¿no? se obtiene por oxidación de alcohol secundario verdadero y la última es correcto, ¿no? los acetonas tienen mayor jerarquía que los alcoholes, todas son correctas la respuesta es la C ajá, ajá, mírame yo te voy a ayudar hasta una parte nomás ¿por qué te tengo que ayudar? profe, ¿por qué me tienes que ayudar? yo puedo solo mira, acá hay cetona ¿no? CO, ahí está la cetona pero también hay alcohol ah, ya, pero eso nos ha enseñado es que miren es que miren el sílabo del examen no aparece polifuncionales pero acá vamos a hacer un par de ejemplos de polifuncionales para que ustedes sepan ¿ya? cadena principal acá 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 y acá esa es mi cadena principal ¿cuál es el extremo número uno? el más cercano al grupo funcional más importante al grupo funcional de mayor jerarquía la cetona ya está ya profe pero ¿y el alcohol, profe? ¿ya no va a terminar en all? no, eso no va a terminar en all ¿por qué no va a terminar en all? porque el más importante no es el alcohol es la cetona el nombre de ese compuesto va a terminar en all porque el grupo más importante es la cetona ya ya a la D me dicen la D puede ser cuando la cetona cuando el alcohol no es el grupo más importante cuando el alcohol no es el grupo más importante entonces no se llama all se llama hidroxi un ratito déjame buscar eso un ratito no hemos hecho ¿no? no profe no has hecho ya espérate no hemos hecho ese ahí tampoco acá ahí está ahí está ahí está voy a copiar esto ¿ya? un segundito ahí dijo prendió su micro cuidado chicos ya lo voy a copiar y me voy a ir a la clase de ahora esa es la D espérate ahora sí listo ya está fíjate yo les dije ayer le dije muchachos apréndanse apréndanse la columna del sufijo apréndanse la columna del sufijo ya está ¿pero qué pasa cuando el grupo funcional no es el más importante entre el prefijo mira el alcohol ahí el alcohol no es el más importante ¿te acuerdas en el compuesto que estamos haciendo? entonces el alcohol no va a terminar en ol sino se va a decir hidroxi ah o sea los prefijos profe se usan cuando es no es el más importante así es y el sufijo es cuando es el más importante sí ah ya así es la cosa así es la cosa entonces al OH no se le va a poner ol se le va a poner hidroxi tengo hidroxi y tengo metil ¿quién va primero en el orden alfabético? hidroxi y profe 6 hidroxi 4 metil 2 heptanona como dijo su compañero ese es el nombre ¿qué opinan? está bien es conforme los ácidos carboxílicos esos son los de mayor jerarquía son los únicos ácidos orgánicos son ácidos débiles son irritantes pero no hacen tanto daño como el limoncito tiene su ácido el ácido cítrico que obviamente es un ácido carboxílico ¿no? ya está el nombre bueno en la nomenclatura común saben chicos ustedes que el nombre es un nombre antiguo un nombre común antes a los compuestos que tenían un carbono te decían form como ahora ácido fórmico cuando había dos carbonos era acético con tres era propión antes era propión ahora es prop ¿no? con cuatro carbonos antes era butir ahora es but nada más nombres comunes ¿no? pero lo que nosotros ponemos es el nombre yupa pues el ácido metanoico etanoico propanoico butanoico pentanoico etcétera como por ejemplo CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 estamos inventando uno solo para reforzar la idea ¿qué dice el sentido común? mi sentido común dice que él tiene que estar en la cadena principal y tiene que ser lo más largo posible ya esta es mi cadena principal el extremo uno el más cercano el más cercano al grupo funcional listo como es un ácido carboxílico el nombre empieza en ácido y termina en oico ¿no es cierto? entonces empieza en ácido ácido tienes metil metil etil dos etil tres coma tres dimetil y cinco carbonos pentanoico eso es lo que yo debería poner ¿no? así se hace eso ya sabemos profe ah muy bien entonces vuelvo acá ¿qué tenemos? acá hay una notita al lado derecho ¿no? del ácido butírico dice se produce cuando la mantequilla se descompone o se rancia dándole un olor desagradable ¿no? se forma un ácido se ha oxidado seguro por ahí algo hay algunos famosos ¿sí? el ácido fórmico que está en la la ortiga de repente ustedes no conocen mucho la ortiga la ortiga es una plantita que cuando tú lo pasas por tu piel tu piel se irrita es irritante ahí está ¿ves? claro los que andan por los matorrales ¿no? ahí está también se irrita la hormiguita la hormiguita también cuando te pica te pone un poco de ácido fórmico se inflama un poquito donde te pica pero no tanto tampoco pero alguien podría pensar bueno que son solo irritantes pero ¿sabes qué? los ácidos orgánicos de cadenas muy largas forman los aceites las grasas las grasas saturadas las grasas insaturadas ¿en serio profe? claro claro que sí ah o sea las grasas saturadas son ácidos carboxílicos sí de cadenas largas de más de de más de 11 carbón si me dicen saturadas porque solo tienen el ácido simple claro porque aparte bueno separando el grupo funcional que sí tiene un doble el oxígeno con el carbono separando eso si es una grasa saturada todos los demás carbonos tienen enlaces simples su cadena es de enlaces simples correcto y las de insaturadas tienen un enlace doble de hecho como el aceite de oliva mira los omegas los omegas tienen un enlace doble omega 6 omega 3 eso saben que es bueno para el organismo ustedes lo saben han escuchado entonces profe las grasas insaturadas podríamos decir que algunas son buenas para el organismo claro y las saturadas no son malas las saturadas son malas son malas malas ya muy bien listo listo profe ya está será pues no ajá y ahora ¿qué tengo fuera de mi mira yo podría pensar de un arranque que esta es mi cadena principal el benzeno obviamente si miras en las claves no es uff te ayuda un poco la clave pero supongamos que no hay claves pero él es la principal mira mira la ramificación la ramificación tiene COOH tiene amina oye tu cadena principal es la de afuera tiene grupos funcionales tiene de todo esa es la cadena principal ya profe pero bueno cuando el benzeno es sustituyente jóvenes ¿cómo le llamamos? fenil ¿no? fenil correcto y cuando la amina no es el grupo más importante porque tengo amina y tengo ácido carboxílico donde obviamente yo voy a decir que mi ácido carboxílico es el más importante ¿no? creo que tengo amina ah cuando la amina no es el más importante ¿cómo le decimos? ¿cómo le llamamos? este cuadrito vamos dale un vistazo amino amino cuando la amina no es el grupo más importante le llamamos amino entonces como es un ácido carboxílico el nombre empieza en ácido tengo el grupo amino y el grupo fenil obviamente primero va el amino el orden alfabético dos amino tres fenil propanoico no ácido amino tres fenil propanoico la de profe claro ¿alguna pregunta? ¿no? ¿todo bien? ya los ésteres bueno los ésteres son primos hermanos de los carboxílicos son derivados de los ácidos carboxílicos así uno proviene son muy parecidos los dos los ésteres tienen olores agradables tienen olores muy agradables por eso con ellos se puede hacer perfumes y hasta esencias esencias comestibles por ejemplo esencia de plátano sabor de naranja etcétera ¿de aquí viene el saborizante? sí son los saborizantes entonces cuando tú veas los ingredientes de alguna de algún producto que estás consumiendo ¿no? y veas en los nombres en los ingredientes aparece algo que diga oato de hilo como acetato de isoamilo entonces él es el saborizante ¿no? porque los ésteres son saborizantes siempre que diga oato de hilo él es el éster él es el éster ya está entonces como acá ¿no? ato hilo pero esta nomenclatura es común pues profe yo quiero saber la nomenclatura actual a la nomenclatura actual ¿no? sí claro profe si eso me van a tomar ¿no? claro por ejemplo CH3 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 CH2 COO CH3 CH3 CH2 CH3 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 y pongámosle acá también CH3 O CH2 CH3 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 Listo ¿tú has visto que el nombre El nombre de un éster es un nombre compuesto, ¿no? Oato de hilo, dice. Entonces, hay que partir el compuesto. Vas a partir donde esté el oxígeno. Y te vas a dirigir hacia donde están los oxígenos. O sea, en este caso, a la izquierda. Eso que estoy encerrando es el oato. Como son tres carbonos, propanoato. Etanoato de él. ¿Quién es él? Él es el metil de metilo. Acá. Parto donde esté el o. Me dirijo hacia donde están los oxígenos. Y ese es el oato. Dos carbonos. Etanoato. De propilo. Parto donde está el oxígeno. Y me dirijo hacia los oxígenos. Ah, en este caso a la derecha, sí. ¿Cómo se llama ese compuesto, muchachos? No. 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 Ya está. ¿Qué hay? Butanoato. Él es el butanoato de metilo. ¿No? Eso es, ¿no? Ya. ¿Y el último? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Claro. ¿Cómo se llama Azumi? Azumi dice que es un ácido. Claro que sí. Ácido butanoico. Claro. Se parecen bastante. Ah, una cosa importante. Si a mí me preguntan de cómo se originó el butanoato de metilo, porque dice que los ésteres provienen de ácidos. Claro. Oye, pero el butanoato me interesa. Me interesa el butanoato, muchachos. Si tengo butanoato de metilo, entonces viene del ácido butanoico, del mismo nombre. Profe, el etanoato de propilo, ¿de qué ácido viene? El oato es el asunto. Etanoato. Ah, viene del ácido etanoico. Así es, claro. Entonces, el propanoato de metilo viene del ácido propanoico. Ya, ahora. Y ese compuesto que queda acá, hay que partirlo. Donde esté el oxígeno. Te diriges hacia los oxígenos, pero la cadena principal es esta. El extremo número uno es el más cercano al grupo funcional. Etil. Sería 2-etil. Sería 2-etil. Pentanoato. D. ¿De qué, jóvenes? ¿De qué? 2-etil. Pentanoato. De. Así es. Isopropilo. Así se llamaría él. 2-etil. Pentanoato. De isopropilo. Correcto, correcto. Si deseas, hazle una captura porque vuelvo a la PPT. Vuelvo. Vuelvo. Ya, volvemos. No necesariamente, Flavio. A ver. Cuidado, Flavio, con eso. ¿No? Entonces, yo que he dicho, ¿cómo se hace? Se ha dicho, profe, yo he dicho que se parte. Donde esté el oxígeno, me dijiste, profe, que parta. ¿Sí? Y me dijiste que me dirija hacia los oxígenos. Sí. Eso es el oato. Él es el oato. Tiene dos carbonos. E-ta-no-ato. De. ¿De quién? De él. Butilo. Así se escoge el oato. No por la cadena más larga. Sino que, como te estoy enseñando. ¿Qué dice el joven? ¿Está bien? Listo, listo. Listo. Así es. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno. Ahí están los olores. Los sabores. Aroma naranja. Acetato de octilo. ¿No? Le ponen naranja. Canudo. Tiene sabor a naranja, pero no tiene nada de naranja. Aroma piña. Aroma geranio. Profesor, ¿y quién va a tomar aroma geranio? No, ese es para los perfumes. Pues, hijo. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Con flores, claro. Ya está. Las aminas. Bueno, primaria, secundaria, terciaria. Eso ya hemos visto ayer. Amina, primaria, secundaria, terciaria. Hemos visto ayer. A ver. Normalmente los nombres son así. Mira. Mira. Antes, estoy hablando de nombres comunes. Nombres comunes, primero. Observas esto que está a su costado del nitrógeno es metil. Entonces le llamaban metilamina. Y este, ¿qué es etilamina? ¿Y este qué sería? Propilamina. Pero acá dice otra cosa. Eso te voy a explicar ahorita. Propilamina. Y el benceno cuando es sustituyente, ¿qué es fenilamina? Cicloexilamina. ¿Qué es él? Terbutilamina. Pero acá, ¿qué tengo? Metil y etil. En orden alfabético. Etil, metilamina. ¿Qué tengo acá? Etil y ciclopentil. Orden alfabético. Pero acá está mal, ¿no? ¿El orden alfabético está bien o no? ¿El orden alfabético está bien o no? Está mal, ¿no? Debe ser revés. Ciclopentil, etilamina. El alfabético. A ver, ¿qué hay acá? Trimetilamina. Etil, etil, fenil. Ah, no, esto lo han tomado como la anilina ya. Eso no, eso en un ratito. En un ratito. Cicloexilmetilmetil. Cicloexildimetilamina. Profe, ¿y cuál es el nombre IUPAC? Ah, ¿el nombre IUPAC? Eso te voy a explicar ahorita. Sí. Eso te voy a explicar. Gracias. Bien. Vamos a nombrar. Profesor, ¿no has enseñado esto? Voy a enseñar ahorita. Ya. El grupo, ¿cuál es la regla principal? El grupo funcional debe estar en la cadena principal, siempre y cuando tenga carbono. Entonces acá no puede estar. Ya, muy bien. El extremo número uno, el extremo número uno, es el extremo más cercano al grupo funcional. Es una amina. El nombre de ese compuesto termina en amina. Pero hay que poner dónde está la amina. Claro, uno, uno, buta, na, amina. Ese es su nombre. Como alcano, ¿no? Sería butanoamina. Uno butanamina. Ya. Profesor, ¿y el otro? ¿El otro? Ya, pues no sé. Cadena principal. Él debería estar en la cadena principal, pero no puede, pues. Porque no tiene, no tiene carbono. Entonces la cadena principal es esta. El extremo número uno, es el más cercano, ¿a quién? Al grupo funcional. O sea, a esto, claro. Entonces el uno es de ahí, por supuesto. El uno es el más cercano al grupo funcional. Ya está. Sustituyentes tienes, sí. Etil. Metil. Muy bien. ¿Quién va primero, el etil o el metil? Tú sabes. El etil, ¿no? Cinco etil. El metil, ¿a qué carbono está unido? A ningún carbono, profe. El metil está unido al nitrógeno. N-metil. ¿Por qué N? Porque está unido al N, pues. Ya, es una amina de ocho carbonos, pero hay que poner dónde está la amina. Profe, la amina está en el carbono tres. Tres. Octanamina. Ese es su nombre. Opiniones, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien o no estamos bien? No, no, no. No, no, no. Y el último. Cadena principal, bueno, profe. La más larga posible, ya. No, no. Extremo uno. El más cercano al grupo funcional, o sea, de la derecha. ¿Qué tenemos? Metil. Etil. 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 Eso tenemos. ¿Qué nombre le pones? Dime. A ver, joven, póngale su nombre. N-dietil, 4-metil, hexano. ¿Hexano? Ah, ya. Pero los etiles, son dos etiles. Tienen que haber dos números. A2,2-dietil. O dos letras. N, 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 dietil. 4-metil. 2-hexanamina. Opiniones jóvenes, vamos. ¿O es demasiado? ¿Qué dice? ¿Está bien o no? Analízalo. Pregunta. ¿Qué dice? ¿Está bien? Ya, ok. Bien, jóvenes. Ya está ya. Amidas. Bueno. Las amidas también pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Pues, una amida. ¿No? Este, por ejemplo, es, este es una amida. Este es una amida primaria. ¿Por qué es una amida primaria? Porque el nitrógeno está unido a un carbono. Por eso es primaria. Ya. Entonces, hay amida secundaria, claro. CH3CO, por ejemplo. N, CH3H. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Esa amida es secundaria. Porque el nitrógeno está unido a dos carbonos. Entonces, una amida secundaria. Y también hay amidas terciarias, como esta de acá. Porque el nitrógeno está unido a tres carbonos. Entonces, hay amidas primarias, secundarias y terciarias. Nada más. Así de simple. Y los nombres. Un solo carbono. Metanamida. Dos carbonos. Etanamida. Propanamida. Cadena principal. El del grupo funcional. Carbono 1. El grupo funcional. Metil. Pero el metil está unido a quién? A N. N-metil propanamida. Cadena principal es del grupo funcional. L es el 1. El etil está unido al nitrógeno. N-etil propanamida. ¿Y acá qué? El último. Igualito. En la cadena principal. Tiene que estar el C-O-N. Carbono 1. 2. 3. 4. 5. Tienes metil. 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 Tres metiles y un etil. Según el orden alfabético, primero el etil. ¿Los metiles dónde están? En el nitrógeno, en el nitrógeno y en el carbono 2. Trimetil. Pentanamida. Listo. Así se nombra. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué dices? Hable. Ya. ¿Será, no? ¿Será? ¿Será, profesor? Si usted dice, será. A ver. ¿Lean? ¿Me están hablando de un éster? Del butanoato de metilo. De un éster. ¿Ya? Ya. A ver. ¿No es el otro? ¿Qué es lo que vimos? ¿No? A la cuadra. O sea, es el de la cuadra, pero que era en poder. ¿Con nivel? A ver, vamos. ¿Los ésteres son hidrocarburos aromáticos? Te pregunto. ¿Los ésteres son hidrocarburos aromáticos? ¿Los ésteres son hidrocarburos aromáticos? ¿Qué dices? ¿Sí o no? No, pues no. No vayan a confundir aromático de benceno. De aromático que tiene aroma. Porque alguien de repente en sus cinco segundos de distracción. ¿Es aromático? Claro, porque huele rico. Claro, es aromático. No, pues no, no. En químico orgánico no decimos aromático porque huele a rico. Decimos aromático porque es derivado del benceno. Pero la dos es falso, no es aromático. La tres. ¿Se obtiene del ácido butanoico? Claro. Butanoato del butanoico, sí. La primera es verdadera. Grupo COO. ¿Sería verdadero o falso o verdadero? A ver. ¿Alguno de los ésteres presentes en los aceites esenciales de los frutos vegetales pueden ser sintetizados en un laboratorio químico? Lo que disminuye los costos de la producción de las esencias frutales. Uno de ellos es el etanoato de isopentilo. Te dicen cuál de esas fórmulas corresponde a esto. Lee con calma. Mira bien y dime tu clave. Ahí está. Búscalo bien. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu clave? ¿Ya lo viste o no? Ajá. Están poniendo con interrogación todos. Están en duda. A ver, mira tu clave, muchachos. Busquen su clave. La C, está bien lo que están escribiendo. A ver, oato, parte donde esté el oxígeno. Me voy hacia los oxígenos. Ese es el oato. Un carbono, dos carbonos, etanoato. Etanoato de 1, 2, 3, 4, 5. Isopentilo. ¿Está bien? Él dice que es isopentilo. Perfecto, muy bien. Bien. Los carbohidratos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, muchachos. Cuéntenme un poco de los carbohidratos. ¿Qué saben ustedes de los carbohidratos? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué dices? Vamos. Son ricos. Son ricos, ya. Está bien. Biología, dice. No, pero de la vida real. ¿Qué has escuchado de los carbohidratos? ¿Qué me puedes contar? Son ricos, dijo este Fabián. Bueno. Está bien. Bien. Ya, ¿qué más, pues, muchachos? ¿Qué saben de los carbohidratos? Anímense, jóvenes. Vamos. Ya. ¿No saben nada? ¿En serio? Sí saben. Compartan su conocimiento. Ah, ya. Muchas gracias, Catrina. A ver si animo, Catrina. ¿En cantidad pueden hacer subir de peso? Claro. Harinas. Ok. Ve, ahora sí estamos hablando bien, pues, muchachos. Ahora sí estamos bien. Claro. Los carbohidratos. Si comemos demasiado, subimos de peso, ¿no? Las tortas, los panes, las harinas. O sea, el arroz, ¿no? La papa, etcétera. Así es. Así es. Muy bien. Ahora sí estamos hablando bien. ¿Qué es un carbohidrato? Bueno. Son necesarios. Por supuesto, porque nos brindan energía. ¿Son necesarios los carbohidratos? Sí, son necesarios. ¿Son necesarios? Claro. Pero no en exceso. No en exceso. No en exceso. No tanto, pues, no demasiado, ¿no? Los carbohidratos se llaman así, ¿sabes por qué? Porque cuando recién se empezaron a estudiar, eran compuestos que tenían este tipo de fórmula. ¿No? Por eso se decía que tenía carbono y agua. Pero no tiene eso. Le llamaron más llamados carbohidratos, ¿no? Pero en verdad su nombre no debería, o sea, su nombre está mal colocado, definitivamente, ¿no? No. Bien, a ver, un segundito. Obviamente no tienen agua, ¿no? No tienen agua. Los carbohidratos son compuestos que pueden ser aldeídos, o pueden ser cetonas, y que tienen muchos OHs. Por eso dicen que es un compuesto polihidroxilado. Polihidroxilado, porque tiene varios hidroxilos, varios OHs. Y además, puede ser aldeído, o puede ser cetona. Cuando es un aldeído, cuando tiene un aldeído, el carbohidrato, muchachos, le llaman aldosa. ¿Por qué? Porque tiene aldeído. Y cuando en lugar de aldeído tiene cetona, al compuesto le llaman cetosa. ¿Por qué? Ya está. ¿Qué ha sido más, profe? Simple. Ahora mira, si el carbohidrato tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, es una exosa. Es una exosa. Mira, y acá, profe, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. También es una exosa. Profe, si tiene 5 carbonos, es una pentosa. Y si tiene 4 carbonos, es una tetrosa. Ah, así es. Entonces, como tiene aldeído y es exosa, pues le llaman aldoexosa. Como tiene cetona y tiene 6 carbonos, también le puedo llamar cetoexosa. 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 Mira, a la izquierda tienes a la glucosa y a la derecha tienes a la fructosa. No tienes que aprendértelo, ¿ah? O sea, en la UNI, si te hablan de ellos, te lo van a dar. Te van a dar el dibujo. Te van a dar el dibujo. Te lo van a graficar. Ya está. ¿Sí? Sí. Te lo van a graficar. Ya está. ¿Así va a ser? Sí, sí. Entonces, te van a preguntar. Es una aldosa y no hace toses, es una exosa, etcétera, ¿no? Eso sí te van a preguntar. Bien. Muy bien. La fructosa, la fructosa es el azúcar de las frutas, ¿no, muchachos? Es muy dulce. Muy dulce. Por eso la fruta tiene su azúcar natural, ¿no? Cuando usted prepara su juguito, cuando usted prepara sus jugos, no deberían echarle azúcar. No deberían. Bueno, si le echa porque te gusta, está bien, pero no. Ya tiene azúcar natural, ¿no? Por ejemplo, el mango es una de las frutas que tiene mucho, muy dulce, ¿no? El mango, la chirimoya, ¿no? O sea, está bien comer frutas, pero también comer un montón de frutas. Si alguien dice, bueno, voy a bajar de peso comiendo fruta, depende, ¿no? Si comes mucha fruta, también estás comiendo mucho dulce. Y eso tú sabes que te va a hacer subir de peso. Bueno, pero ustedes son jóvenes, no necesitan subir ni bajar de peso. Ah, la reacción más interesante que hace la naturaleza es esta, ¿no? La fotosíntesis. El CO2 reacciona con agua, libera oxígeno al ambiente y alimento. Y a la planta lo que hace. Esta es lo que hace, joven. Toman parte de la contaminación, algo de agüita, algo de luz, que es gratis, y purifica el aire y da alimento. Excelente esa reacción. Ahora, si yo sigo reaccionando a esos dos, pues de ahí puede salir almidón, celulosa. El almidón y la celulosa. Esos son carbohidratos grandotes, gigantes. Se le llama polisacáridos, que vamos a ver en un ratito, ¿no? Ya, entonces, yo puedo clasificar a los carbohidratos como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Monosacárido qué es? Es un carbohidrato que por reacción con el agua no puede partirse en dos, ni en tres, ni en cuatro. Entiendo, profe. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Mira. Cuando tú tienes un carbohidrato que al hacer reaccionar con agua, por ejemplo, ¿no? Se parte en dos compuestos. Ese compuesto es un disacárido. ¿Por qué? Porque estaba formado por la unión de dos monosacáridos. Polisacáridos, solo que al hacer reaccionar con agua, se separan. Allá, o sea, si yo hago reaccionar con agua un polisacárido y de ahí se separan en tres compuestos, quiere decir que era un trisacárido. O sea, tenía tres carbohidratos unidos, daban uno más grande. ¿Qué pasa cuando yo a un carbohidrato lo hago reaccionar con agua y veo que no se separa en nada? O sea, que no se separa, que no reacciona. Ah, entonces es un monosacárido. Un monosacárido es una unidad pequeña de carbohidrato que al hacer reaccionar con agua, pues no reacciona. Por eso ahí dice, son aquellos que al adicionarle agua no se hidrolizan. No se hidrolizan en compuestos más sencillos. Por lo tanto, son los monómeros de los azúcares más complejos. O sea, son los monómeros, es la unidad más pequeña de azúcares más grandes. A eso se refiere. Si yo junto dos monosacáridos, obtengo un disacárido. Si yo junto diez monosacáridos, obtengo un polisacárido. Si yo junto cien monosacáridos, también obtengo un polisacárido. Los polisacáridos normalmente es la unión de diez a más monosacáridos. Normalmente, ¿no? Ya. Muy bien. Monosacáridos famosos. La glucosa. Los monosacáridos son famosos. Son la glucosa, que la glucosa es famosísima. Creo que es la que más conocemos. La llamada azúcar de la sangre. Bueno, o sea, ¿tenemos azúcar en la sangre? Claro. Pero no es muy bueno tener mucha azúcar en la sangre. ¿No, muchachos? Un exceso de azúcar en la sangre, ¿qué provoca? La diabetes. Así es. Tienen razón. La diabetes. Mira, a la derecha ven un medidor de glucemia, o sea, de azúcar. Es un aparatito que lo tienen los diabéticos y te pinchan con una agujita y te arroja el valor de cuánto está tu glucosa, ¿no? Se controlan de esa manera, ¿no? Es importante controlarse. Entonces, profesor, entonces, ¿y ahora cómo puedo darme diabetes? A veces es complicado de explicar, ¿no? Así es, Díaz. Evitar comer tantos dulces, ¿no? Pero no solo es eso, es, o no solo dulces, sino también carbohidratos. Demasiados carbohidratos, alto al colesterol, todo, eres candidato a ser diabético. Pero hay diabéticos delgados. Oye, profe, entonces, lo que pasa es que la diabetes es una enfermedad que puede heredarse. No, puede heredarse, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Buena pregunta, Catrina. ¿La diabetes se puede curar? No, no se puede curar. Una vez que ya tienes diabetes, lo vas a tener toda tu vida. Lo que sí se puede hacer es controlar. Que no se disparen los niveles de azúcar. Eso sí se puede hacer. No, pero no se puede curar, lamentablemente. Y como les decía, si tienes familiares con diabetes, eres más propenso a tener. No quiere decir que te va a dar. Quiere decir que eres más propenso a tener diabetes que otro que no tiene ningún familiar diabético. Por eso es muy importante la historia clínica. Entonces, cada uno de ustedes ve a su familia, a sus padres. O sea, obviamente parientes directos, ¿no? Padres, abuelos, ¿no? ¿De qué enfermedades padecen o padecieron? Y algunas de ellas son hereditarias. No quiere decir que te va a dar, pero es más propenso. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el cáncer también. El cáncer también. O sea, hay una predisposición a tener. No quiere decir que te va a dar. Quiere decir que eres más propenso a tenerlo. Ya puede ser que tú tengas familiares diabéticos y tú no lo seas. Puede ser, por supuesto. Pero si tienen familiares diabéticos, hay que chequearse, ¿no? Si tienen familiares que han tenido cáncer, hay que chequearse. De muy jóvenes no tanto, ¿no? Ya cuando son mayores, ¿no? De vez en cuando hay que hacer esos exámenes médicos. La diabetes es sencillo. Es un análisis de sangre. Es al toque. Es sencillo, rápido y barato. ¿No? Muy bien. Y tampoco comer demasiado, pues, este, chatarra, ¿no, muchachos? La ciudad de chatarra. Salchipapa todos los días. Imagínate cómo queda, ¿no? Queda destruido tu cuerpo, ¿no? No puede ser, pues, tanta chatarra. Coman sus frutitas, ¿no? Frutos secos, tus almendras, tus pecanas también. ¿No? Aliméntense bien, muchachos. Y de vez en cuando tu gustito. Pues, claro. A mí me gusta el bróster. Bueno, come tu pollo bróster. Pero no todos los días, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado todo lo que se come. De vez en cuando te puedes maltratar un poco. Claro, de vez en cuando, pues, unos antojos, ¿no? Pollo la abraza todos los días. Demasiado malo, muchachos. Muchachos, imposible, ¿no? Bien. Muy bien. Vamos a seguir. Cevichito. Ah, el pescado, pues, es elemental, ¿no? Muy bien. Monosacario famoso. Glucosa, fructosa. La ribosa. Silosa. Uf, hay un montón, jóvenes. Hay casi 100. No te vas a aprender todos. No te van a preguntar quiénes, cuáles son. Te van a preguntar lo que estamos hablando. ¿Qué es un monosacario? Es una sustancia que al reaccionar con agua no se separa en más compuestos. Ah, ya, pues, monosacario. Un disacario se forma de la unión de dos monosacarios. Y todos los monosacarios se juntan por el clase glucocídico. Así se le llama el enlace, que une a dos monosacarios glucocídico. Ya, ok. Esto sí te pueden preguntar, ¿quiénes son los disacarios más famosos? La sacarosa, la maltosa y la lactosa. Esos son los disacarios más famosos. Y tienes que aprenderte cuáles son los monosacáridos que conforman ese disacárido. Tienes que aprendértelo. Eso sí te pueden preguntar. Dale un vistazo. Mira, mira. ¿Quiénes conforman cada disacárido? Chequéalo. Listo. Ahora, escúchame bien. Mira, te voy a dar un truco para acordarse. ¿Sí? Un truco. Ya, bacán. Primero, la sacarosa, que le llaman azúcar de caña, de ahí sale. La sacarosa es el azúcar que nosotros comemos. Es el azúcar. Ya, azúcar de caña. La maltosa es el azúcar de la malta y la lactosa es el azúcar de la leche. Algunos somos intolerantes a la lactosa. ¿No? Ya, es eso. Esta es otra historia. No quiero hablar de eso todavía. Mira, mira. Los tres, como son disacáridos, obviamente están formados por dos monosacáridos. Ya, muy bien. Pero los tres tienen, uno de sus monosacáridos es glucosa. De los tres, glucosa, glucosa, glucosa. Los tres tienen glucosa. Los tres. Ya, ya, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Y el otro, profe, el otro. Escúchame bien. Bueno, la sacarosa es el azúcar. El azúcar proviene de la caña. Obviamente de la caña de azúcar. ¿No es cierto? Ya. Podríamos decir que la caña es un fruto. Obviamente alguien me dirá, no, profe, es un tallo. Ya, pues muchachos, vamos a hacer recuerdo. Podríamos decir que la caña es un fruto. Entonces, ahí está el secreto. Entonces la sacarosa tiene glucosa más fructosa. Ah. Porque sale en la plantita. Ya. Y la maltosa, profe, ¿cómo me acuerdo? Muchachos, la maltosa, ustedes que han sido niños recién, tomaban su malting power. Hay bebidas que se hacen con malta, ¿no? La cerveza negra, por ejemplo. Y usted, pues, el malting power. Entonces, cuando alguien toma una bebida, ustedes saben, saben que cuando alguien toma una bebida y pasa la bebida, suena glu, glu. ¿Suena a qué, profe? Glu, glu. ¿Y eso qué significa? Ahí está, pues. Ahí está el secreto. ¿Cuál? Glucosa más glucosa. Glu, glu. Maltosa. Ah. Puede ser. Ya, algo es algo. Y la lactosa. La lactosa tiene glucosa, como todos, más algo del mismo nombre, galactosa. Con eso creo que algo te puedes ayudar para acordarte. Algo es algo. ¿Sí o no? Eso sí me pueden preguntar. Muy bien. Entonces, te pueden decir, la sacarosa, por hidrólisis, se descompone en glucosa y fructosa. Claro, pues se supone que los dos se juntaron para hacer la sacarosa. Y al momento de hidrolizar a la sacarosa, o sea, al partirla en dos, se formarán nuevamente, se formarán, se formarán nuevamente los compuestos. Al hidrolizar la lactosa, se formarán dos moléculas de glucosa, verdadero. Al hidrolizar la lactosa, se forma una molécula de galactosa y una de glucosa, así es. Allá. ¿Cómo vamos? ¿Está bien, jóvenes? ¿Está bien? Bien. Y además, les voy a dar un dato que de repente ustedes no conocen. ¿Cuál, profe? Como la sangre tiene tipos de azúcares, tiene tipos de azúcares, no solo tiene glucosa. Esos tipos de azúcares que tiene nuestra sangre, le da el tipo de sangre. ¿Sí, profe? Sí. ¿El A, el B, esas cosas? ¿Tipo de sangre? Sí. ¿El tipo de monosacáridos que tiene? Sí. Ah, mira. Ya. Polisacáridos. ¿Qué es un polisacárido? Es la unión de muchos monosacáridos. Diez o más. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien. ¡Qué devastante, profe! Sí, muchachos. Los polisacáridos son compuestos grandotes. Son macromoléculas. Si son compuestos grandotes, también tienen masa molar grandota. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Entonces, si yo junto muchos monosacáridos, ¿qué me da? Un polisacárido. Ya. Ok. Muy bien. Cuando se juntan dos monosacáridos, muchachos. Cuando se juntan dos monos. Escucha. Por cada unión, mira. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Glucosa más glucosa. Profesor, si juntas glucosa más glucosa, sale maltosa. Ah, muy bien. Muy bien. Perfecto. Si tú juntas dos monosacáridos, se va a formar un disacárido, ¿no? La maltosa. Y se elimina una molécula de agua. Esa reacción es típica. A ver, profesor. Lo voy a hacer más abajo para que se vea mejor. Glucosa más glucosa. Se forma un disacárido, maltosa, que ya te lo aprendiste, y agua. Y siempre se libera una molécula de agua. Cuando tú juntas dos monosacáridos, se libera una molécula de agua. Ya está. Y al revés pasa lo mismo, mira. Si yo junto un disacárido y lo hago reaccionar con agua, se forma en qué? Sus dos monosacáridos. Por eso es, la hidrólisis de un disacárido genera a dos monosacáridos. Claro. Profesor, tú me estás diciendo que por la unión de dos moléculas se libera una de agua. Sí, claro. Claro que sí. Y si se juntan tres moléculas, se liberan dos moléculas de agua. ¿Así es, profe? Sí, claro. Sí, claro. Está seguro. Sí, ya. Almidón. El almidón es uno de los polisacáridos más famosos, pero no está el almidón nomad. La celulosa también. El almidón está en la papa. Es una molécula gigante, es una macromolécula. Es un polisacárido de reserva energética, claro. De comerse una papa ya es bastante monosacáridos. Bastante carbohidrato. Sí, claro. Ahora, si la papa está frita, ya pues peor. Peor. Ya listo. Polisacario, si comes arroz y papa, uf, cualquier cantidad de carbohidrato. Pero en el Perú comemos así, pues, ¿no? Arroz, papa y lo que venga encima, ¿no? Bueno, es parte de nuestra cultura. Los almidones son polisacáridos de reserva energética vegetal, claro. Presente en los tallos, raíces, frutos, semillas, tubérculos, ¿no? Digo, cebada, maíz, papa, camote, arroz, etc. Formado por moléculas de alfa-glucosa. Bueno, de glucosa. El almidón se presenta, dicen dos tipos, en amilosa y amilopectina. Eso uno, cuatro, uno, seis, olvídense. El alfa-beta, no te van a preguntar, como dice su compañera. Eso más es biología, ¿no? Nosotros no entramos mucho a eso. Solamente lo que te digo, ¿no? ¿Qué es el almidón? Es un polisacárido. ¿Es una reserva energética? Claro. ¿Está en los tallos, raíces, frutos? Sí. Ah, ya. ¿Eso debemos saber? Así es. Nosotros, ¿está en nuestra dieta? Sí, la podemos comer. Listo. Se acabó. ¿Nada más? Suficiente. Ya. El almidón. Antes, el almidón lo usaban para planchar la ropa. Si estoy hablando, ni siquiera cuando yo era niño, creo, cuando yo era bebito, creo. Yo escuchaba. Escuchaba, profesor, bebito, ¿cómo vas a escuchar, no? Y escuchaba la historia de las tías. Ah, ya. Listo. Le echaban almidón a la parte de la camisa, por ejemplo, que querían que se ponga tieso, ¿no? Rígido, como el cuello, por ejemplo, ¿no? El cuello de la camisa, ¿no? Lo planchaban con almidón, que era un polvito que se extrae de la... Bueno, de los tubérculos se puede extraer. ¿Y la celulosa? La celulosa, ahí está. La celulosa también es una macromolécula. Mira. Se haya formado aproximadamente de mil moléculas de glucosa. Azul, de gran dotación. Y la masa molar, gigante. Miles. Miles. De masa molar. ¿No? Dice, mediante enlaces beta. Alfa o beta. Es un tipo de enlace. ¿Ya? Dice, es un polisacárido estructural de la pared celular de los vegetales, de las algas. Está presente en la madera, 50%. El algodón, 90%. Las hojas. El papel, pues el papel, claro. El papel. Tiene almidón, por supuesto. Mira, el algodón es una fibra. Ustedes saben que es una fibra porque salen nuestras ropas, nuestras camisas, los politos, ¿no? Depende de qué está hecha la ropa. Pero el algodón es una fibra larguísima, muy resistente. Muchachos, la ropa es resistente. Es flexible, la lavas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, cien veces, y ahí está. Bien resistente, ¿no? Ese era el algodón. Los jeans, los jeans son del algodón. No, profe, estás equivocado. El algodón, jóvenes. Con un tratamiento especial, ¿no? De trenzado y todo, pero de fibra. Y es recontraresistente los jeans. Más bien, en mis tiempos eran más resistentes porque los jeans eran más duros y eran gruesos, ¿no? Ahora hay todo tipo de jeans, ¿no? Stretch, no sé, con elástico que se te pega al cuerpo. No sé, bueno, todo la moda, ¿no? Normal, no hay ningún problema. Entonces, yo usaba mis jeans años. El mismo jean, profe, no sea duro, cómprate otro. Lo usaba mi jean hasta que se acababa. ¿Sabes hasta cuándo lo usaba? Hasta que le salía hueco. Una vez que se hacía un hueco mi jean, lo botaba a la basura. Pero ahora es extraño. ¿Por qué, profe? Porque ustedes compran jeans con hueco. De haberlo sabido, hubiera guardado todos los jeans que se hicieron hueco. Si los hubiera vendido a ustedes, tendría algo de plata, joven. ¿Sí o no? Es la moda, ¿no? Es un comentario, nada más. Pero es como cambian los tiempos, ¿no? Cuando eres chivolo, yo, ¿qué voy a pensar? Que en algún momento se van a vender jeans con hueco, ¿no? Interesante, ¿no? La moda es así. Y está bien. No pasa nada. Así es la moda. Listo. Mira lo que dice. Los seres humanos no poseemos enzimas para desdoblar la celulosa. O sea, para descomponer la celulosa y absorberla en nuestro organismo. No tenemos. O sea, no deberíamos comer. O sea, nosotros no podríamos comer algo que tenga celulosa porque no la podemos digerir. En cambio, los rumiantes sí lo pueden hacer. O sea, no tiene sentido que nosotros, en cambio, nosotros sí podemos comer almidón. Con la papa, la yuca. Eso sí podemos comer, no hay ningún problema. Es parte de nuestra dieta. Pero no la celulosa. Otros polisacáridos son el glucógeno y la quitina. Bueno, eso es otra cosa. A ver. Opina. ¿Qué pasa? ¿Qué opina? A ver. A ver, ya tengo una respuesta. Ajá. Me dice la B, Clavio. Me dice verdadero, falso, falso. La B, ¿no? Sí, sí, la B, la B. Yo creo que sí, A. A ver, se pueden clasificar. Habla de los carbohidratos, ¿no? Ya. Se pueden clasificar como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Claro. La celulosa es un, que forma parte de la fibra dietética. Bueno, de nosotros, no. Debí especificar acá, ¿no? La fibra dietética, ¿de qué? De los seres humanos o de los animales. De los seres humanos, no. De los animales, sí. ¿No? Las aldosas y cetosas, perdón. Las aldosas y cetosas, ¿también se consideran compuestos carboxílicos? No, no son carboxílicos. La B, yo estoy de acuerdo con ustedes, la B. Pero dice la C. Está bien, pero es falso. Por eso, acá me parece, la 2 tiene que especificar a quién se refiere. Forma parte de la fibra dietética, ¿de qué? ¿De un animal? ¿De un rumiante o de un ser humano? Porque si es de un ser humano, no. Si es de un rumiante, sí. Para mí, la respuesta es lo que ustedes dijeron también. La B, estoy de acuerdo con ustedes. ¡Nos vamos, jóvenes! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con esa! ¿Con quién nos vamos, profe? No, con este compuesto. Ah, ya. Ya. Ya está. Dice, es una aldoexosa. Es aldo, es una... ¿Tiene mal leído? A ver, acá... Sí, profe. Ah, ya, bien. Exosa. ¿Tiene 6 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5... Sí, está bien. Es una aldoexosa. Unida, y esta es la... Dicen que es la... ¿Quién es? Es la glucosa, ¿no? Así me dicen. ¿Unida la fructuosa es sacarosa? Claro. Ah, ya, profe. Puede ser la A, o puede ser la B, ya. Falta la 2. Falta la 2. Su nombre es 2, 3, 4, 5, 6... Penta hidroxiexanal. Sí, ¿no? Avión, ¿no? Si es, profe. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Penta hidroxiexanal. Penta hidroxiexanal. Exanal. Bien. Todas son correctas. Muy bien, jovencitos. Hasta acá. Uy. Primera vez en la historia he terminado. Exacto, jovencita. Excelente. Muchas gracias. Profesor Franco, buenas tardes. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acá, profesor, los dejo.